Querida psicóloga familiar, Alexandra Ramos, y sí, efectivamente vamos a hablar de esto que estaba comentando mi nena Gutiérrez. No me quieres como yo te quiero, y es que, doctora, bienvenida, muchas veces hemos, incluso yo puedo decir a título personal, recibido comentarios diciendo, es que él te quiere más que tú a él. ¿Cómo podemos tomar ese tipo de comentarios que, si bien es cierto, también afecta mucho a la pareja e incomoda? Bueno, es un tema de percepción, o cuestión de percepción, porque la cantidad de amor que tú puedas tener por otra persona, eso no se puede medir, aunque con las acciones podríamos tener una idea de cuánto podría ser, pero te repito, eso es un tema de percepción. Ahora, que si yo, como pareja, percibo que tú, que siendo mi pareja, no me quieres como yo quisiera que me quisieras. Como la canción. Tal vez es porque el lenguaje de amor que estás utilizando no es el que yo necesito sentir y percibir. Hay dos aspectos importantes que tenemos que mencionar cuando hablamos de amor, y es el saber expresarlo y el saber vivirlo, sentirlo. Entonces, ahí viene la cuestión de que nos cuestionemos y nos preguntemos, ¿cómo quiero yo que me demuestren el amor? Yo siempre he dicho, doctora, que cada relación que tenemos, si los queremos comparar con algo tangible en nuestro hogar, es como un control para cada televisor. No todos me funcionan en las televisiones que tenemos en el hogar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el maneje que voy a tener con una pareja no tiene que ser igual a la anterior. Entonces, ahí viene la confusión. Pero es que tú, a lo mejor, no me dices el buenos días todas las mañanas, entonces, tú no me quieres. Pero es que a lo mejor esa persona no es así, no está acostumbrada, pero no te llega el mensaje de los buenos días, pero te llega un ramo de flores. Me estoy inventando, ¿no? Entonces, es eso lo que tú me estás mencionando, Alexandra. La percepción que tengo. Pero, ¿cómo me doy cuenta yo realmente? ¿O cómo quizás puedo amoldearme a esta nueva pareja? Primero, ser consciente de lo que yo soy, de lo que yo necesito y de lo que yo quiero. Cuando hablamos de necesidad, no es lo mismo que querer. Cuando hablamos de necesidad, puede ser un estilo de apego que me motiva a querer llenar un vacío que tal vez traigo desde niño. Los estilos de crianza influyen muchísimo en la forma en cómo nosotros recibimos y expresamos el amor. Cuando hablamos de los lenguajes de amor que te mencionaba hace un momento, es importantísimo que yo, como persona, como ser humano, sepa que no solamente en la pareja, sino también en la relación con mis hijos. Así es. Cada persona tiene una forma de valorar, de poner una balanza. Es, ¿qué tanto me quiere? Bueno, si yo, por ejemplo, mi lenguaje de amor son los regalos, y la persona que me quiere demostrar amor, lo que hace es actos de servicio, a lo mejor para mí, bueno, es lindo, gracias, pero no es lo que yo quiero que me demuestre. ¿Cómo puedo llegar a mi pareja a decirle, a ver, necesito, necesito algo más? Primero, yo tengo que saber cuál es mi lenguaje de amor. Si yo no sé cómo yo percibo el amor, cómo yo lo disfruto, tampoco voy a saber qué es lo que recibo. La comunicación. Y no lo voy a valorar. Entonces, es importante en la conversación, en el noviazgo, preguntar, ¿cómo a ti te gusta que te demuestren el amor? Y son cosas que nosotros no hacemos, no preguntamos, no hablamos, no expresamos. Porque a veces tenemos miedo de que, ah, es que a lo mejor lo voy a presionar, voy a ser un poquito... Intensa. Así es, así es. Tóxica. Así es. Y no es así. Entonces, hay personas que las llena, todos tenemos Gary Chapman, que es un famoso terapeuta de parejas, habla sobre estos cinco lenguajes y que hace referencia a que nosotros tenemos todos un tanquecito afectivo que muchas veces en la infancia, como te lo decía, no es lleno. Entonces, eso nos va un poco a disponer o a predisponer a que esas necesidades se disparen. Si, por ejemplo, lo mío es que me digan que me aman, que me quieren, que me ven muy bonita, y mi pareja resulta que no, nos deja expresar mucho al hablar. Así es. Pero, en cambio, me dice, pero yo te quiero porque siempre estoy pendiente de ti, te escribo, te llamo, te dedico tiempo. No se falta nada en el hogar. No, pero en cambio no me llena, ¿por qué? Porque lo que yo necesito es escuchar. ¿Y qué hacemos en ese momento, mi doctora? El compromiso, el compromiso es que estamos en una relación donde yo no soy la mamá ni el papá de mi pareja, pero, por supuesto, que soy una fuente de amor, un compañero o una compañera para con quien estoy compartiendo mi vida, si es que se trata de esposos, y si son novios, pues bueno, darme cuenta si yo realmente puedo fluir en esa relación, porque a lo mejor lo que mi pareja me está demandando es mucho para mí, y bueno, y tengo que tomar una decisión si continúo. Y muchas veces estas mismas decisiones o estas mismas situaciones se las conlleva a descubrirlas cuando ya estamos en pareja, conviviendo como tal. Entonces, unas últimas recomendaciones, Alexandra, para que aquellos que a lo mejor están pasando por situaciones similares, pues tengan estas herramientas y no tiran la toalla, sino que luchen por ese amor en familia. Primero, trabajar en el amor más importante de la vida que es el nuestro hacia nosotros mismos. Si sabemos amarnos, si sabemos tratarnos bonito, si sabemos lo que queremos, lo que buscamos, y qué estamos dispuestos a negociar y qué no, solamente así vamos a saber lo que encontramos y qué tanto podemos quedarnos en un lugar donde no nos sentimos bien. Por otro lado, cuando hablamos de esposos, la comunicación, bueno, en realidad hay cualquier tipo de relación, pero los esposos, muchas veces, mira, en la consulta privada sale relucir el qué, y por qué nunca me dijiste eso, 10 años de relación, y por qué nunca me lo mencionaste. Entonces, la comunicación, el expresar sin miedo, tenemos que decir lo que sentimos, lo que nos gusta y lo que no, esa es la clave. Siempre decir lo que sentimos con mucho respeto, es la base de todo, de todo. Respeto, compromiso. Y no solamente en la parte afectiva, sino también hasta incluso en la parte profesional. Muchísimas gracias, mi querida doctora. Y nos vamos con mi nena, quien me tiene también grandes sorpresas en ese rinconcito sabroso.